La Residencia Artística Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel ¿Cruel? Sí Creo que hasta tendrías que ir de aquí con cuanto puedas Es que de llama no se puede sacar la buena Estoy viendo tu pintura ¿Y qué te parece? Está pensada como una terapia para ti, no pensar en el público No me gusta Petra Mintió Como todos mentimos ¿Tú sabes por qué estoy aquí? No ¿Por qué? Porque creo que eres mi padre Lo hará menos soldado, como puede ser así Gracias.